¡Hello, hello! Bueno, aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes by Jessy. Bienvenidos primeramente que nada a todos los nuevos, a los viejitos, a los semi-nuevos y a todos, a todos. Les mando muchos saludos, abrazos, besos. Gracias por suscribirse a mi canal, por seguir cada uno de mis videos y estar siempre apoyándome. Ahora a continuación les voy a dejar esta deliciosa comida china, es orange chicken. Mis clientes hasta me dicen que quieren de pan de express, pero que sea orange chicken. O sea, ¡Hello! Hasta cumpliendo antojos andamos. Y pues me van a ir un poquito mala, ojalá y no tosa. Si ven que me detengo poquito es que quiero toser. Y si toso ya saben que estoy editando el video, no crean que estoy tosiendo ahí encima de los pasteles, ¿ok? Entonces ocupamos dos pastelitos del número 6x3, de esos cuadrados. Entonces cada uno lo partí a la mitad y vamos a rellenar con cajeta. A este no le puse almíbar. La mayoría les pongo almíbar, pero cuando son así como más chiquitos me da como miedo, ¿no? Porque tengo miedo que se me vaya como que a desbaratar, porque de por sí es chiquito. Entonces para que quede más firme no le pongo almíbar. Entonces nomás ocupamos la dulce de leche o cajeta. Aquí vamos a empezar a cubrir con nuestro body cream. La receta ya saben que está en el canal. Y vamos a cubrir bien los cuatro lados y luego pues arriba. Y lo vamos a meter al congelador 20 minutos. Para después de esos 20 minutos voy a trozar para hacer la forma de la cajita. Y pues muchas no saben, pero me enfermé del flu, de la influenza. Yo pensaba que ni existía eso y me enfermé bien mal. Estuve encamada casi por una semana. Híjola, no saben qué horror. Hasta tuve que hacer así un pastel. Lo bueno que ya era el último día que estaba en la cama. Cuando lo hice y pues con cubrebocas y todo eso para pues no contaminar. Y a duras penas lo terminé. Ahí se los voy a poner en comunidad. Se los voy a dejar ahí para que lo vean. Es de girasoles, de una boda. Y pues yo le dije a la muchacha, ¿no? Que estaba mala y todo. Y todos me dijo que estaba bien. Entonces pues no hay problema. Bueno, ya lo llevamos al congelador. Mientras nos vamos a poner a hacer las galletitas. Esas galletitas que vienen en la comida china, en el Panda Express. En todas partes, no nomás en el Panda Express, les dan estas galletitas. Es fondant bien delgadito, color iburi. Y vamos a hacer como si fuéramos a hacer empanadas. Van a dejar como un huequito, como si tuvieran relleno, pero no tienen. Y allá está el cortador con la que los hice. Entonces ustedes pueden ocupar el cortador más grande, más chiquito, del tamaño que ustedes quieran. Y pues vamos a pegar con agua, bien cuidadosamente, lo de alrededor. Tipo empanada, como les dije. Como si tuvieran relleno, pero el relleno es de aire, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es que en una latita de esas de leche evaporada, de leche de clavel, como las conocemos muchas partes, o cualquier otra latita, vamos a poner hule. Y ahí vamos a empezar a poner nuestras galletitas, miren, para que queden con esta forma. Entonces, ahí rápidamente las vamos a ir poniendo todas, ¿ok? Este, les debo la receta de la rosca, todavía es hora que no la hago. De hecho, iba a rifar un pastelito, que iba a ser ese, la rosca de naranja, para una tanda que hago. Para el grupo de la tanda, lo iba a rifar y pues ya me enfermé y ya no pude. Miren qué bonitas, quedan así como que bien perfectas, como si fuera de verdad. Y aquí pues nomás le abrimos poquito para que parezca que está quebrada. Ahora aquí pueden, ustedes pueden, si quieren imprimir en papel azúcar con tinta negra o con tinta roja o como quieran ustedes imprimirla en su computadora. Y hacer los papelitos. Y este, ya saben que muchas no tienen computadora o no tienen la impresora comestible. Entonces, pues trato en veces de hacerlo también así para que tengan las dos opciones. Pero claro que si quieren que se parezca todavía más real a galletita, pues pueden imprimir lo que ustedes quieran en su computadora. Y con tinta negra o como quieran y poner los papelitos en medio. Yo lo hice así con fondant blanco bien delgaditito y un marcador. Y ya ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Yo le puse que vas a tener una buena siesta, vas a tener un feliz cumpleaños, tu número de la suerte, la fecha de nacimiento de la niña y así. Entonces ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Porque pues depende para qué es, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el espagueti. Igual es fondant, este, con color iburi. Si no encuentran color iburi, también pueden usar el gold, que es color oro. O simplemente amarillo, pero bien bajitito. Entonces aquí, ah no, es cierto, no estoy haciendo el espagueti, estoy haciendo el orange chicken. Entonces lo que hacemos es que hacemos una como bolita y como que la aprensamos por todos los lados para que no quede así bolita. Para que quede como tipo palomita, como tipo palomitas. Las que se comen, ¿no? Esas de palomitas con sal. Quedan en el cine. Así, entonces nomás la van a ir aplastando así con su mano por todos lados, desfigurándola. Y así es como la vamos a ir poniendo toda en este plato. Este va a ser el orange chicken. Bien, ahorita vamos a pintarlo con color iburi y con rebajado con poquita agua y este así directo. Y así es como lo vamos a, ahorita, pintar más adelante. Aquí, aquí es donde sí vamos a hacer el espagueti. Entonces lo que hice es que revolví el color iburi que ya tenía hecho con poquito más blanco. Y sale un poquito más descolorido porque está crudo. ¿Qué se crea? Pues no importa porque como lo vamos a pintar, entonces yo aquí la verdad lo revolví para que, pues, para que me saliera más. Porque si no ya se me iba a acabar. Entonces para, para tener un poquito más de fundar. Este, este aparatito que no sé cómo se llama, sustractor o algo así, no, no sé. Ya he comprado como 10 y no me grabo el nombre. Voy a buscarlo ahorita y se los voy a dejar en la cajita. Si no se me, o si no se las dejo, pues me acuerdan. Este cuesta como 5 dólares, 6 dólares en Ebay. Ya saben que todo compro por ahí. Y, pues, trae varios disquitos en la parte de abajo que es lo que hace que salga así como espagueti. Ese lo uso mucho, también lo uso cuando hago los, los cordoncitos para el, para las primeras comuniones. Para el, ¿cómo se llama? El gorrito, para el birrete. No sé cómo se llama. Se me van las palabras. Ahora, ¿sabía cómo se llamaba esa cosita que va colgando en un lado? No sé. Pero bueno, para eso la uso mucho. Y este, y pues trae varias figuritas. Entonces, ustedes lo pueden usar como quieran. Miren, aquí ya se ve cara a espagueti. Miren, aquí está. Ya después, mientras hicimos todo lo demás, mientras que este estuvo en el congelador como media hora, porque se me pasó. Miren, aquí lo que vamos a hacer es que van a cortar como en diagonal. Y van a cortar como en diagonal, como haciendo un tipo macetita de abajo, cajita, no sé, pero más angostito de abajo que de arriba. Y así se tienen que ir. Miren, aquí, ahí se ve. A lo mejor ustedes no lo ven bien, pero yo sí. Entonces, ya nomás con el cuchillo, pues cortan bien, bien, bien como las, las partecitas que se quedan como chuecas o, o así, no como para perfeccionarlo más. Y luego, pues ponen su body cream. Ponen su body cream otra vez. Y dirán, pues, ¿para qué lo pusimos si lo quitamos? No, pero es que ayuda mucho a, cuando ya está firme su relleno y el body cream, este, ayuda más para cortarlo. Es como más firme, se usa mejor para trozarlo y darle la forma que necesitamos cuando ya estuvo en el congelador un poquito. Entonces, por eso, ¿ok? Y entonces aquí lo tienen que dejar bien, bien parejito para meterlo al congelador. Miren, aquí está. Ya lo voy a traer. Aquel no le puse en la parte de arriba, si se fijaron, o no, si le puse, pero bien poquito porque lo vamos a poner boca abajo. Porque la parte chiquita es la que va a ir para abajo. Y ya aquí nomás le pongo otro poquito. Y tiene que dejarlo lo más, como las orillitas, lo más picuditas que se puedan, filositas. Porque es lo que, cuando ponen el fondant, pues si las esquinas no las dejan así bien afiladitas, pues no van a poner, no van a poder hacer esos bordes perfectos. Entonces necesitamos, ya les he dicho muchas veces, que siempre que pongan la segunda capa de body cream, esté muy bonito cubierto el pastel para que, al poner el fondant, esté bien bonito su fondant, ¿no? Para que no se vean todas esas imperfecciones abajo, o no se puedan hacer esas esquinas perfectas porque abajo les quedó todo feo. Entonces, sin miedo, van a alisar, no les dé miedo alisar porque mucha gente apenas si toca el fondant y con un cuidadito, no, denle en machine así, que no les den miedo. Y luego ya cortamos los excesos y vamos a empezar a hacer nuestros bordes perfectos, lo más, más perfecto que se pueda. Si no pueden, no se preocupen, no se les va a ver mal. Pero si pueden, pues claro que, pues que bueno, ¿verdad? Ahí en las esquinas siempre le hago con los, con los dedos para marcar más esa esquinita y se vea como más perfecta la, la orilla. Entonces, así nos vamos a ir todo el pastel, haciendo nuestros bordes perfectos. Este, y pues esta técnica de la cajita de, de, de comida, pues la pueden usar ustedes como para una maceta, yo qué sé, para una cajita de regalo, para cualquier otra forma pueden usar la misma técnica. El chiste es que de todo lo que les pueda yo enseñar puedan ustedes agarrar algo, porque a lo mejor ya son expertas o a lo mejor ya saben más, pero siempre, siempre, de veras, hay cosas nuevas que aprender, cualquier cosita. Miren, ahí pueden apreciar bien bonitas las esquinas. Miren, ahora lo que vamos a hacer es que van a cortar como un rectángulo para poner esas orillas en las cajitas, como un rectángulo y luego le van a cortar, pues como una esquinita, nomás para que quede así como si fuera una tipo cajita. Y si quieren le ponen un poquito de SMS y lo dejan que se ponga durito, yo no lo dejé, pero ustedes es el tip para que se quede como más, más así como más alita, ¿no? Como más, más cuadradito. Incluso, pues la pueden poner para arriba, como si la cajita se abriera de arriba. Pero bueno, yo la quise hacer así como que abierta. No sé si aquí se alcance a ver cuando pongo el logo del Panda Express, pero se me hace que no. Entonces, lo único que hice fue poner logo Panda Express. Salió la imagen, la imprimí, la corté y la pegué con agua. Y nomás la puse de un solo lado. Entonces, por si no se alcanza a ver aquí en este pedacito, pues nomás que sepan cómo lo hice. Miren, no se alcanzó a ver, entonces ahí nomás se alcanza a ver abajo donde se lo puse. Ponemos agua en la parte de arriba y empezamos a poner todo nuestro espagueti por los lados. En la parte de en medio ponemos el orange chicken, el pollo que les dije, pollo de naranja que me pidieron. Y aquí es donde tengo el color ibori rebajado con poquita agua y vamos a empezar a pintar todo, todo lo que viene siendo el... Y así, miren, aquí donde está un poquito pañoso el lente y no lo limpie tan bien. Aquí con un tubito, con un tubo de esos tubos que se ponen para sostener los pasteles como soportes, le hice un agujerito con un tenedor caliente o con un clavo, se lo pueden hacer y por ahí pasé las dos brochetitas que son los palitos con la que se sirve la comida, ¿no? Bueno, la comida china con la que les dan en veces para comer. Que yo no sé comer con palillos. Yo sé que mucha gente sí, pero yo no. Miren, entonces vamos a hacer otro poquito de espagueti para ponerlo en la parte de arriba. De hecho, esos palitos me los habían dado a mí una vez que compré pan de express. Ahí venía un paquetito, entonces esos palitos los usé para el pastel. Entonces vamos a poner nuestro fondana dentro del tubito este y le vamos a empezar a dar rápidamente vuelta para que salga todo el espagueti. Entonces, este se lo vamos a poner a terminar de poner en la parte de arriba para enredarlo como alrededor de las brochetas. Y vamos a dejar un poquito así suelto para que quede así como si estuviera terminado de caer. Miren, entonces vamos a empezar a seguir poniendo nuestro color ibori con poquita agua rebajado. Lo que viene siendo todo, todo, todo alrededor. Al final, al final, ya cuando terminé, puse miel maple. Miel maple esa para los pancakes. Puse poquita miel para darle ese efecto más brillosito, más recién nechecito. Entonces, chicas, pues es todo. Miren, aquí están las galletitas, las letritas, el orange chicken, el spaghetti, arriba y todo. Espero que les haya gustado. Sorry por andar tan mocosa, tan resfriada. Pero pues es que si no lo grabo ahorita que puedo, no lo grabo nunca. Digo, no lo evito. Entonces, espero que les haya gustado, les haya servido. Ya saben, agarren lo malo. Bueno, lo malo aquí es déjenmelo. Si no les gusta algo, pues ni modo. Pero si les gusta, aprovechenlo. Les mando fuerte abrazo. Bendiciones a ustedes y a su familia. Y como siempre les digo, los espero hasta el próximo video. Bye, cuídense. ¡Feliz año!